8ª Estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz reviniste al mundo Les seguía una gran multitud del pueblo Y de mujeres, llorando y lamentándose por él Jesús se volvió y les dijo ¡Ayúdenlos! ¡Apatadas a mujeres! Y así tratan al árbol verde ¿Qué harán con el seco? A pesar de que el camino se hace cada vez más difícil Te das el tiempo, medio apoyado sobre su mano De darle unas palabras a esas mujeres que lloran por tu condena Tus palabras nos desconciertan Porque no son tanto un consuelo difícil y hecho como advertencia Hoy condenamos al inocente ¿Qué queda para los que no lo son? ¿Cuántas veces, Señor, etiquetamos al que tenemos al frente Y no nos quedamos tranquilos? Señor Jesucristo, que te hiciste cercano a las mujeres Conocías sus dolores y su exclusión Te pedimos que nos ayudes a ser una sociedad libre De esos perjuicios que marginan Y libre de los abusos contra las mujeres Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Seguimos avanzando ¡Avanzad, Jesús! ¡A un lado a la gente! ¡A la orilla!